¡Suscríbete al canal! A un lugar donde no me puedan ver sin tenerme que esconder, ¿dónde me van a entender? A un lugar donde yo puedo ser la mejor versión de mí que me falta por conocer Hay días que quisiera compartir con pa' la gente que ya no está a mi lado Hay días que yo reflexiono, le pido perdón a Dios por todos mis pecados Hay días que yo siento la presión como un atleta en sido a bola y becado Y hay días que yo ni me lo disfruto porque vivo demasiado en el pasado Esta cabrón sentir que tiene nada teniéndolo todo Un cuarto lleno de gente como sea me siento solo A Alexis pido la compa y yo le pasé el rolo Se olvidaron de la música pendiente a los folos Ahora mi carro tiene más caballos que la tiende polo Supe siempre que yo era especial como un Charizard Holo Y nunca me olvido de todos los caídos Pienso en cada uno de ellos cada vez que enrolo Hay días buenos, hay días malos Hay días que quisiera solo desaparecer Borrar las redes, apagar el cel Y como Ford es pa' carajo yo correr A un lugar donde no me puedan ver Sin tenerme que esconder ¿Dónde me van a entender? A un lugar donde yo puedo ser Yeah A veces siento que no siento Digo que estoy bien pero me miento Me ven mal y se ponen contentos Por eso la tengo debajo del asiento Si no soy el mismo pues lo siento No quieren amistad, solo quieren por ciento Tengo panas que no le puedo enviar Ni un fucking mensaje de esto Porque donde están no llega la señal A veces yo picheo el aspecto no sea mal Porque tengo un miedo de que esto termine mal Y del tiempo porque después no se va a recuperar Y yo tengo amistades que se acaban de virar Que antes me decían que era sangre en mi canal Y luego me patearon al final como un penal Pero el cote nunca para, no Siempre hay que remar Yo solamente acelero, yo no sé frenar Y mañana es otro día, otro más pa' superar Todo nuestro pasado y tratar de disfrutar Esta es la cosa más pequeña que la vida nos regala No la vemos a veces por eso llega la vibra mala Las palabras son las alas pero también son las balas Que fluyen como las plumas pero cortas como dagas Querían mis billetes azules como el uniforme Dallas Ahora solo quiero un sueño sin pastillas recetadas Yo no me voy a dejar delos en el mar Un día no sé si pese aés Yo no me voy a dejar deos en el mar Yo no me voy a dejar deos en el mar Yo no me voy a dejar deos en el mar Que piensen en el mar